Muchas gracias, senadora, presidenta, senadoras y senadores. El día de ayer, en reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores Europa, se llevó a cabo la comparecencia del ciudadano Rogelio Gran Guillón Morfín, quien fue designado por el titular del Ejecutivo Federal como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Reino de Bélgica y la Unión Europea, y en forma concurrente ante el Gran Ducado de Luxemburgo. Es grato someter en esta sesión el dictamen por el cual se ratifica dicho nombramiento. Como es del conocimiento de este pleno, la relación de México con países del continente europeo no solo se limita a nuestros contactos históricos y culturales, sino que trasciende en la concertación de acuerdos que han hecho posible el crecimiento de nuestros intercambios económicos y de inversiones en las últimas décadas y también han contribuido al establecimiento de valores comunes, como lo son la lucha en favor del medio ambiente y la protección y promoción de los derechos humanos. El ejemplo más claro de esto es el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política, Cooperación, conocido comúnmente como Acuerdo Global. La relación bilateral de México con el Reino de Bélgica es de gran importancia. En el periodo comprendido entre 1999 y 2019, nuestros intercambios comerciales crecieron en un 416%. Actualmente, Bélgica es nuestro sexto socio comercial entre los países que conforman la Unión Europea. En términos de inversiones, Bélgica es la cuarta fuente de inversión extranjera directa entre los países de la Unión Europea y la séptima a nivel mundial. Hasta junio de 2019, se encontraban registradas 419 empresas con inversión belga en territorio mexicano. Respecto de la relación de México con el Gran Ducado de Luxemburgo, señalo que la inversión acumulada de Luxemburgo en México en el periodo comprendido de enero de 1999 a junio de 2020 ascendió a 340 millones de dólares. Dicha inversión tuvo como principales destinos la Ciudad de México, Querétaro y Quintana Roo. Por otra parte, se cuenta con un registro de 98 empresas establecidas en nuestro país o capital proveniente de Luxemburgo. En abril de 2019, el presidente López Obrador recibió en visita oficial al primer ministro de Luxemburgo, Xavier Betel. En dicho encuentro, se respaldó la modernización del acuerdo global y se promovió la participación de México en el mercado financiero luxemburgués. Asimismo, esta soberanía recibió en sesión solemne al primer ministro Betel, quien se expresó en torno al cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 y sobre el potencial de nuestra relación bilateral. Con la entrada en vigor del acuerdo global, la Unión Europea y México se convirtieron en aliados estratégicos, en temas comerciales, de diálogo político, inversión y cooperación internacional para el desarrollo. Actualmente, la Unión Europea es el tercer socio comercial de México. De igual forma, los Estados miembros de esta organización representan casi un tercio del total de las inversiones en nuestro país. Un mecanismo de diálogo con la Unión Europea es la Comisión Parlamentaria Mixta, espacio en el que las y los legisladores tenemos la oportunidad de debatir en torno a situaciones propias de nuestras naciones y sobre nuestra relación bilateral. En materia de cooperación internacional, en 2019, con el monto que la Unión Europea destinó a México, se desarrollaron 25 proyectos enfocados en áreas como protección de los derechos humanos y fortalecimiento de la sociedad civil. Actualmente, con la presidencia pro-témpore de México, en la cumbre de Estados latinoamericanos y caribeños, existe la posibilidad de desarrollar mecanismos de cooperación triangular con la Unión Europea en la región de América Latina y el Caribe. Estoy convencido de que el ciudadano Gran Guillón Morfín, gracias a su amplia experiencia diplomática, en caso de ser ratificado por esta soberanía, se desempeñará de manera ejemplar en las adscripciones encomendadas. El embajador Gran Guillón es licenciado en relaciones internacionales por la UNAM, cuenta con un diplomado en integración de América Latina por el Instituto de Altos Estudios Latinoamericanos de la Universidad Simón Bolívar, en Caracas, Venezuela. En la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha fungido como director de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, titular de la Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional y director general de Relaciones Económicas Internacionales, entre muchos otros cargos. En el exterior, se desempeñó como embajador de México en Alemania, Singapur, la India, Corea, Uruguay y como representante ante la Asociación Latinoamericana de Integración. Senadoras y senadores, los invito a acompañar con su voto en sentido positivo este nombramiento que ha sido aprobado a unanimidad en comisiones. Es cuanto, senadora presidenta. Muchas gracias.